¿Puedo enviar municiones activas a través del correo? Es una excelente pregunta. ¿A la demanda de las municiones activas aumentar? También han aumentado las transacciones de persona a persona y los envíos por correo de estos. Hola, soy Ariana Ramírez, inspectora postal de los Estados Unidos. El Departamento de Transportación categoriza las municiones activas como material explosivo. Las leyes federales establecen que estos materiales están completamente prohibidos de ser enviados por el correo postal. Desafortunadamente, muchas personas no tienen conocimiento de la ley. Los inspectores postales han observado paquetes de correo con municiones activas abrirse en el sistema de correo y desparramarse en las facilidades postales. Estos explosivos poseen un peligro a los empleados postales, maquinaria y equipo, al igual que amenaza la seguridad de los clientes. Clientes que envían materiales peligrosos o prohibidos, como las municiones activas, pueden ser sujetos a multas civiles y cargos criminales. Si piensas que tu envío puede ser prohibido o restringido, o si tienes más preguntas, revisa el USPS Publicación 52 de Correspondencias Peligrosa, Restringida y Parecedera o visita el USPIS.gov.